Rolex les presenta música el sonido de este acorde encaja perfectamente con el sentido del humor el sarcasmo y la ironía de Stravinsky que como sabes era muy jugueto Stravinsky definió el acorde que abre cada movimiento de esta obra y abarca más de dos octavas y media como el pasaporte a su concierto un acorde desafiante este concierto para violín fue compuesto en 1931 Leonidas Cavacos lo ha interpretado recientemente con la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo lo que me encanta es que vemos al Stravinsky que se adelanta a su tiempo pero destila toda la energía y el poder del pasado es obvio que parte de la personalidad de Stravinsky la forman estos colores estas armonías, esta tensión y esta manera de explorar tan lejos como sea posible cuanto más tocas, más posibilidades tienes de llegar a la esencia pero no debería decir esto porque estoy seguro de que si toco de nuevo este concierto dentro de cinco años pensaré, Dios mío, que lejos estaba entonces y aún así pensaré que me voy acercando siempre es así y también nos enseña hasta qué punto la sabiduría y la genialidad están presentes en estos acordes interpretó el conciertos interpretó el concierto con un Stradivarius que encontró hace más de dos décadas pero que no llegó a sus manos hasta el año pasado el preciado violín abre la paleta de color de los sonidos cuando encuentras algo que se adapta a ti y que tiene los colores que estás buscando entonces no solo es una fuente de conocimiento sino que también te influye, te inspira el instrumento tiene tanta personalidad, tanta riqueza que inmediatamente genera ideas porque escuchas cosas que no habías escuchado antes, jamás Los orígenes griegos de Leónidas Kabakos explican quizá el interés por la filosofía que corre por sus venas Por ejemplo, cuando leo los diálogos del primer periodo de Platón el diálogo de la poesía dice que debemos interpretar el espíritu del poeta en lugar de sus palabras eso es exactamente lo que buscamos cuando tocamos o estudiamos una obra musical no solo tratamos de tocar las notas sino que necesitamos encontrar lo que hay detrás de ellas Rolex les ha presentado música